Hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante Vamos a hablar de rocas No, no de ese tipo de rocas No, tampoco vamos a hablar de este tipo de rocas Vamos a hablar de unas rocas muy especiales Vamos a hablar de rocas como estas Sí, vamos a hablar sobre asteroides Los asteroides son un conjunto de objetos dentro del sistema solar sumamente interesantes Y guardan un secreto Son capaces de contarnos algo que ocurrió hace más de 4.500 millones de años en el pasado Cuando nuestro sistema solar se formó Nuestro sistema solar está formado por distintos objetos Una estrella Ocho planetas Muchas lunas Unos cuantos planetas enanos Y miles e incluso millones de cometas y asteroides Y va a ser de los primeros de los cuales vamos a hablar Los asteroides han logrado sobrevivir por miles de millones de años Sin sufrir grandes cambios Cuando nuestro sistema solar nació Imagínate como una gran nube Que debido a la gravedad empieza a compactarse, a compactarse Hasta que en el centro se dan las condiciones para que nazca una estrella Nuestro sol Alrededor de esta estrella El material empieza a aglutinarse debido a la gravedad Ese material que se empieza a agrupar Son pequeños granos Granos Polvos Rocas a veces muy pequeñas Que empiezan a juntarse unas con otras hasta formar más grandes Eso va a dar origen a los planetas Pero Parte de esas rocas No van a lograr juntarse con el resto Y van a quedar dando vueltas En torno a esta estrella Esas rocas Esos pequeños granos Que empezaron a juntarse Pero no lograron ser planetas Muchos de ellos Van a terminar siendo asteroides Y van a estar dando vueltas en torno al sol Por miles de millones de años Sin ni siquiera chocar o interactuar con nada Esos Son los objetos de los cuales nosotros vamos a hablar hoy Verdaderos sobrevivientes De la formación de nuestro sistema solar Debido a que han podido sobrevivir por tanto tiempo Sin recibir mayor interacción o erosión Son ideales para poder conocer Qué fue lo que ocurrió Cuando nuestro sistema solar nació De hecho El estudio de los asteroides Es sumamente importante Para poder entender Toda la historia de formación De nuestro planeta Y todos los planetas del sistema solar Conversemos un poco Sobre dónde encontrarlos Para que veamos dónde están ubicados los asteroides Vamos a simular la posición De los objetos del sistema solar Nada de esto va a estar a escala Y para hacerlo más explícito Nuestro sol será un limón Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Y Neptuno Tenemos nuestro sistema solar Y lo que queremos hacer ahora Es ubicar a nuestros asteroides La mayoría de los asteroides Están ubicados Entre Marte Y Júpiter Aquí Es donde la mayor densidad De asteroides existe Pero no están solo ubicados ahí Sino que también hay otro grupo Que es muy interesante Y que se llaman Troyanos Y ellos Están A cada lado De Júpiter Ahora hay otros planetas Que también tienen sus Troyanos Pero los de mayor cantidad Están en torno a Júpiter Lo interesante De estos dos grupos Es que ellos se están moviendo Junto con el planeta A medida que el planeta se mueve En torno al Sol Ellos dos están siempre En la misma posición A la misma distancia En torno a Júpiter Y eso se debe A un efecto gravitacional Puedes buscar más Si buscas puntos de Lagrange Ahora también hay otros cuerpos Similares a los asteroides En términos de que son rocosos Pero tienen otras composiciones Y están ubicados En las afueras del sistema solar Y están ubicados Más allá de la órbita de Neptuno Y por eso se llaman Objetos transneptunianos Ahora Estos son los lugares Donde hay mayor cantidad De asteroides Pero te cuento algo Están por todos lados Ahora Esto que acabamos de hacer De intentar ubicar Un poco donde están Localizados los asteroides Me permite Poder mostrarles Algo bien interesante Dime Si no has visto Escenas como esta A la hora de hablar Del cinturón de asteroides Se ven muchos ¿No? El cine Generalmente Nos muestra El cinturón de asteroides Como un lugar Repleto De rocas En la que Una nave Tiene que efectivamente Lograr casi Esquivarlos La verdad Es que esta Imagen Que nosotros tenemos De nuestro cinturón de asteroides Dista un poco De lo que nos muestran Las películas La distancia Promedio Entre los objetos Que hay aquí dentro Es muy Muy alta Entre los asteroides La distancia Que hay entre ellos Es cerca de Dos veces Y media La distancia Entre la Tierra Y la Luna Así que Esa imagen De un lugar Lleno Lleno de rocas Las cuales hay que esquivarlas No No es cierta Conversemos ahora Un poco sobre Tamaños Ya hablamos Que son Millones De objetos Llamados asteroides Que están ahí Dándole vueltas al sol Pero solo Unos cuantos de ellos Son bastante grandes De hecho El más grande Podría caber Dentro de Chile Te invito A que puedas pensar Que tan grande Te imaginas Que es el asteroide Más grande Tienes dos segundos Para pensar En alguna distancia De Arica A Iquique Será de Arica A Santiago Tienes dos segundos Muy poco Bueno Tienes dos más No puedo darte más tiempo ¿Qué tan grande crees Que es el asteroide más grande? Una pista Son varias regiones Comparando el largo de Chile El asteroide más grande Del sistema solar Encontrado hasta el momento Mide cerca de 500 kilómetros De extremo a extremo Eso es Más allá De la distancia Que hay entre Santiago Y la ciudad de Los Ángeles Pero nos sirve Para poder tener Una idea Del tamaño Que tiene esto Ahora Ese es Solo el tamaño Del asteroide más grande Estas rocas Remanentes De cuando se formó El sistema solar Tienen una variedad De tamaños Muy amplia Van del tamaño De unas centenas Y decenas De kilómetros Hasta Algunas rocas De unos par de metros Todo eso Está dando vueltas En torno al sistema solar Ahora Algo interesante Es que a pesar De que son tantos Si los pudiéramos Poner todos juntos Tomar todos los asteroides Y agruparlos ¿Qué tamaños crees Que tendría Comparado con nuestro planeta? La respuesta Es más pequeño Que el tamaño De nuestra luna Aquí tú tienes A la luna Y a la tierra A escala Si pudiéramos Tomar a todos Los asteroides Y comprimirlos Hasta formar Un objeto redondo Sería más pequeño Que nuestra luna Otro aspecto interesante De los asteroides Es su forma Nosotros estamos Acostumbrados A la hora De pensar en un planeta En un objeto Esférico Si miramos Nuestro sistema solar Nuestros planetas El sol Las lunas Son la mayoría Bastante redondas Pero Los asteroides Son bastante distintos No tienen formas Muy redondas Como por ejemplo Esta cebolla Sino Que se parecen Mucho más A objetos como este Como una papa Y la razón está Es su tamaño Y su masa Cuando los objetos Tienen bastante masa La gravedad Logra hacer Que ellos se tornen Esféricos Pero en cambio Los asteroides No tienen tanta masa Por lo tanto Logran tener formas Bastante Amorfas Muy distintas A una circunferencia Otro aspecto interesante De los asteroides Es que Han sido protagonistas De varias películas Siempre hay algún Fin de mundo Que acaba Con un asteroide Impactando la tierra Y para eso Tenemos Algunos ejemplos Como estos Arriba en el Arbol Más de alguna De estas películas Las tienes que haber visto Son bastante interesantes Porque nos ayudan A hablar De un fenómeno Que es natural Dentro de la historia De formación Del sistema solar Y es El impacto De asteroides A o cuerpos Ya sean planetas O lunas Si miramos Nuestra luna En detalle Vamos a poder ver Como su superficie Está completamente Cubierta De marcas Dejadas Por asteroides Que cayeron Sobre su superficie Transformándose En meteoritos Y formando Cráteres de impacto Ese proceso Ha ocurrido Durante mucho tiempo Y ocurrió De manera muy importante Al comienzo De la formación Del sistema solar Y muchas de las marcas Que están en la luna Y en muchos planetas Incluyendo Nuestro planeta Provienen de esa época Nuestro planeta No se libró De este proceso También nosotros Fuimos bombardeados Por un sinfín De asteroides Que cayeron En nuestra superficie Y que dejaron Varias marcas Pero Dado que nosotros Tenemos procesos De erosión Lluvia Viento Muchos de ellos Se han ido borrando Pero aún quedan Algunos bastante interesantes Y de hecho Hay uno En el desierto de Atacama Que es muy interesante De conocer De todos los meteoritos Que han dejado Alguna marca Sobre nuestro planeta Hay uno Que es sumamente famoso Y es el que está asociado A la muerte De los dinosaurios Un cráter De 180 kilómetros De diámetro En la península De Yucatán Este cráter Tiene efectivamente La data Similar A cuando los dinosaurios Dejaron de existir Sobre la Tierra Hace unos 65 millones De años Hay dos Informaciones Que nos dan La clave De que estos hechos Están relacionados Uno La edad del cráter Que efectivamente Coincide con el periodo En el cual los dinosaurios Dejaron de estar Sobre la Tierra O cuando empezaron a morir Y también Que sobre toda La superficie De la Tierra En distintos lugares Se ha encontrado Una capa De material Oscuro Que tiene indicios Subminerales Que coinciden Con lo que debería Ser la composición De un meteorito Por lo tanto Tenemos evidencia De que En algún momento Hace 65 millones de años Cayó un meteorito Que se creó Un invierno nuclear Asociado a eso Y vio una nube De polvo Cubrió nuestro planeta Y eso Al parecer Mató a los dinosaurios Ahora Eso ocurrió Hace 65 millones de años Pero Sigue pasando Todavía siguen cayendo Objetos a nuestro planeta Afortunadamente No del tamaño Del cual Causó este efecto De hecho ¿Te acuerdas Al comienzo Cuando hablamos De los tamaños De los asteroides? ¿Te acuerdas Que el más grande Era de unos 500 kilómetros? El que mató A los dinosaurios El que creemos Que los mató Midió 10 kilómetros Cabría 3 de ellos En la ciudad de Santiago Así que imagínate Qué pasaría Si uno como el de 500 kilómetros Cayera sobre nuestro planeta Pero calma No queremos asustar a la gente Pensando que en cualquier momento Puede caer un asteroide Sobre nuestras cabezas Solamente queremos decir De que eso puede ocurrir Y por lo tanto Es sumamente importante Que sepamos Qué hacer Cuando conozcamos Cuál va a ser el próximo asteroide Que nos va a impactar Para eso existen Muchos estudios Que lo que están intentando hacer Es escudriñar Nuestro entorno Para poder Encontrar Todas esas rocas Que aún no sabemos Dónde están Ni cómo se mueven Porque esas son precisamente Las más peligrosas Si nosotros logramos Conocer El entorno de la Tierra Y saber dónde están Estos objetos Vamos a poder Anteponernos A el hecho De que pueda ocurrir Un impacto Te sorprendería saber Cuántos objetos Están dando vueltas En torno a nuestro planeta Estos objetos Se llaman NEOS N-E-O-S Una sigla en inglés Que significa Objetos cercanos a la Tierra Y hay muchos investigadores Que lo que están intentando hacer Es conocerlos Caracterizarlos Para poder precisamente Saber cómo se comportan Te quiero dejar invitado A que sigas explorando Y conociendo Estos objetos increíbles Que Nos ayudan a entender Cómo se formó Nuestro sistema solar Que pueden transformarse En fuentes De insumos Para una futura colonización De otros lugares De nuestro sistema solar Y también ¿Por qué no? De repente Nos pueden salvar La vida Si estamos siendo perseguidos Por algunas naves espaciales Uno nunca sabe Nos vemos